Pues, eh, señor Flink Abre las patas Porque te va a caer la del pulpo ¡Bua! ¡Dios! Esto no se puede ver en directo, la que le está cayendo La que le está cayendo ¡Wow, wow! ¡Qué petada le están haciendo! Vale, señor Flink está preñadísimo Señor Flink, espero que tengas bien abiertito eso, eh Porque te va a caer la del bacalao Y mientras tanto voy a descansar un poco Voy a descansar un poco aquí Cosas de pingüinos Joder, de puta madre